Llegó el frío y tiene que hacer limpieza de su termo solar. Grupo Chavero Solar 358-4840-681. En futura, el mejor precio en remas de papel, rollos térmicos y mucho más. Escribinos al 358-548-1662. Venía la novena patronal de los Sagrados Corazones y Adoración al Santísimo. Desde este jueves al 8 de junio, todos los días a las 15 horas. Peugeot 2008 modelo 2017. Felín 1.6, 76.000 kilómetros. Muy buen estado, no permuto. 358-4286-281. Dueño, vende tracker automática. Full 4x4, excelente estado. 74.000 kilómetros. 358-411-12-871. Poda y tala de árboles. Mantenimiento de grandes parques. Regalizamos trabajos en ciudad y campo. Llámenos al 358-4872-007. Vendo Toyota Hilux 2.5 DX. Pack modelo 2014. Comunicarse al 358-4260-755. Excelente oportunidad de inversión en Holber. Vendo lotes de 11 por 30. 358-4860-378. Fabián Automotores. Vehículos nuevos o usados con la mejor financiación. Maipú 1981-358-4223-969. Si no fluye tu vida, podés tener un hechizo o brujería. Consultame llamando al 358-5145-635. Importante empresa selecciona. Herreros soldadores. Experiencia en manejo de soldaduras MIG y TIG. Presentar currículum vitae en Presidente Perón Centro 448. Vendo casa con galpón en Brown y Vitulo. Oportunidad de dos rentas. Buen precio. 358-402-7534. Tiempo libre. 26 aniversario. Naranjas martes. 25% descuento. Para toda la familia. Para todos los talles. ¿Necesitas efectivo? En Credil podés llevarte hasta un millón de pesos. Y empezá a pagar en julio. Credil.com 0810-122-7373. Amarres definitivos. Trabajos garantizados. Cambie su vida. Endulzamiento. Unión de pareja. 358-4354-683. Ofrezco equipo disponible para siembra de grano fino. Piloto automático. Máquina grande. 358-4014-578. Poda en alturas. Grandes desmontes. Limpieza de terrenos. Nivelaciones en ciudad, zona rural y país. 358-4329-199. Anir. Fábrica textil. Bordados y tejidos por mayor y menor. 9 de julio 1318. 358-5046-256. Casa Blanco. El mayor stock en repuestos para artefactos a gas en todas las marcas. Amplio sortido en pantallas y calefactores. 76 años en el mercado nos avalan. Boulevard Roca 563. Préstamos a MPF. La solución más confiable. Pago inmediato. Mínimos requisitos. Las mejores tasas. 358-506-8429. Guía de negocios. Los clasificados que transforman tu posibilidad en realidad. Contratas a mando o por WhatsApp al 358-4414-088. O entrando en imperiotelevisión.mercadoshops.com.ar. Publica ya.